Busca Alianza Lima, Pajoy, sigue Pajoy, se apoya con Francisco Duclos, echa el centro Duclos, va a buscar la alianza con Ramírez, la agarra Cacho, la tiene Ramírez, le pega Cruzado, gol, 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 de Alianza Lima, se la dejaron a Rinaldo Cruzado, le metió un zapatazo Cruzado, para hacer estallar Matute, Alianza puntero del club.